Música Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, eh, eh, estás excitándome Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, eh, eh, estás excitándome Música La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar Yau, 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 y tú el vampiro, a Sota, Brandy Life Music, no hay pa' nadie pa' Deja la caer, sola la caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el DJ, calma, que estás en falda y se te ve todo La caer, mi combo te ligó Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el DJ, calma, que estás en falda y se te ve todo La caer, la caer, la caer Me encanta salir de noche, yo no le temo en la oscuridad Life Music, oscuridad Amigos, hoy de la noche, aunque me rodee tanta maldad Dexta, 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 dexta Ay, soy una gálgola, de noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, malaga, hola Las mujeres se dejan envolver, reggaeton de moda convertido en la gálgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, malaga, hola Las mujeres se dejan envolver, reggaeton de moda convertido en la gálgola Es que la noche está buena, y más buena están las nenas que cuquean por la disco Sola solicitando y soltera, se mueren por reggaeton Y le da con perrear, me prende un candela Ella busca activarse, sin pensarlo, soltarse Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes, el flow de Gantt Curiosa por sí sola, algo interesante Deja en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte sus dos como quieras Deja en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte sus dos como quieras Ella, camina esa muchacha cuando hablaba desnuda ¿Cómo le dice? Ella, camina esa muchacha oye Ella le gusta que desnuda y se la coman A ella le gusta que desnuda y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que desnuda y se la coman Ella le gusta que desnuda y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que desnuda y se la coman A ella le gusta que desnuda y se la coman ¿Qué? ¿Qué? Ella, camina esa muchacha cuando hablaba desnuda y se la coman Pobre diablo 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 луco Previsión Esa es la que utilizo Yойto te embarazo ¿Cómo le gusta que desnuda y se la coman Yuenfe Puerto Yuenfe Cuando Yo soy tu gatita, tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón. Papi, no te dejes llevar por la distancia, mucho cuidado con la desilusión, porque yo quiero sentirte pegado, pegado como este regetón. Abrézame, acaríciame, está mal no poder, quiero que seas tú el nene que roce mi piel, que me digas te amo cada noche y al amanecer. Oye papi, papi te amo, espérame que ya casi llego, no sabes cuánto quiero yo quemarme tu fuego, no sabes las ganas que tengo de verte mami y ponerte a mauliar. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón. Ella es la sensación del toque, una morena latina, está fina cuando ella caerá. Será su cuerpo, será su pelo. No sé, ella es la sensación del toque, una morena latina, está fina cuando ella caerá. Será su cuerpo, será su pelo. No sé, ella es la sensación del toque, una morena latina, está fina cuando ella caerá. No sé, ella es la sensación del toque, una morena latina, está fina cuando ella caerá. No sé, ella es la sensación del toque, una morena latina, está fina cuando ella caerá. Será su cuerpo, será su pelo. No sé, ella es la sensación del toque, una morena latina, está fina cuando ella caerá. Será su cuerpo, será su pelo. No sé, ella es la sensación del toque, una morena latina, está fina cuando ella caerá. Me voy a tomar el atrevimiento, de llamarle a usted, de decirle a usted. Por eso Fiki 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 Fiki, Fiki, Fiki Fiki, Fiki Donat, dale Fiki Donat. Oh no, ella es Prigidona, en la cama ella detona, con su movimiento a cualquiera ella está zona. Yo hace del palito mirando la popcorna. Cualquiera detona, en esa zona es la matadora, me gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento. Mami dile lo que tú tienes en tu pensamiento. Hey yo. Prigidona, no quiero tener chiquita menos que pase la Gessie, que solo te llamas esta noche y se siente de horny, que no te peleas, vuelve con que importa que te llegue la moni. Let's go full morning. Prigidona, nunca se quita, nunca se canta, siempre te la encerrona. Conca lectura, con su cintura, provoca mejor mona. Me deja más otra, las posiciones se la sabe todas. Prigidona. Oh, por eso Prigidona, por eso Prigidona. Llorando por mí, tomando, queriendo morir, llorando, quien le hizo beso a ella, tan bella, que ahora doy sus sueños en esa boteña. Llorando por mí, tomando, queriendo morir, llorando, quien le hizo beso a ella, tan bella, que ahora doy sus sueños en esa boteña. Llorando por mí, tomando, queriendo morir, llorando, quien le hizo beso a ella, tan bella, que ahora doy sus sueños en esa boteña. Llorando por mí, tomando, queriendo morir, llorando, quien le hizo beso a ella, tan bella, que ahora doy sus sueños en esa boteña. Llorando por mí, tomando, queriendo morir, llorando, quien le hizo beso a ella, tan bella, que ahora doy sus sueños en esa boteña. Llorando por mí, tomando, queriendo morir, llorando, quien le hizo beso a ella, tan bella, que ahora doy sus sueños en esa boteña. Ella le gusta la gasolina. Ella me encanta 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 la gasolina. Asesina, no es domina, alguien caro con toda mi limosina Y el asistente de adrenalina, cuando escucha el recetón en la cocina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina A ti yo solo me mejore, yo que me ajore En la pista nos llame los matadores Hace que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Es todo para las gatas de tus colores Para los mayores, para los mayores Para las que se más zorra que los cazadores Para las mujeres que nos pagan sus motores